El Departamento de Córdoba espera los resultados de 103 pruebas diagnósticas por COVID-19 recolectadas en los municipios de Montería, San Pelayo, Cereté, Chimá, San Bernardo del Viento, Tierra Alta, Montelíbano y Ayapel, informó la Gobernación de Córdoba. Ya ascienden a 150 las muestras enviadas al Instituto Nacional de Salud. Para su análisis de ese total, 45 casos han sido descartados para el Departamento de Córdoba. Cifras aportadas por el Gobierno Departamental detallan que hasta el momento, 89 personas continúan en aislamiento preventivo obligatorio por sintomatología asociada. El equipo de respuesta inmediata de la Secretaría de Salud Departamental informa que hasta la fecha ha recibido cerca de 1.929 llamadas de asistencia de personas que han requerido algún tipo de orientación por el COVID-19. Hasta el momento, Córdoba continúa con dos casos confirmados del virus, uno en Lorica y otro en el municipio de Sahagún.